Jornadas que surgen en Tarija, Bolivia, con un grupo de ciudadanos, principalmente ligados al quehacer cultural, que teníamos la intención de trabajar en este sentido. Cuando se hace el primer encuentro, es un poquito de historia, nosotros realizamos en la Casa de la Cultura, y la idea era proponer un plan de trabajo en conjunto entre lo que es el aspecto académico, cultural, social en general, en ambas jurisdicciones. Y aparece la cuestión de un camino. El camino del Inca, como lo conocíamos, y que es una apertura, un camino, un sendero que existe, que siempre existió, en lo que es el límite entre Tarija y Jujuy, que, bueno, está muy bien mantenido por los contrabandistas. Empezamos a trabajar con la posibilidad de que ese camino se haga una ruta. Nosotros con Tarija hicimos unos encuentros, hicimos caravanas, que es la posibilidad real de que la integración, más allá del plano humano, sea real en los términos productivos, comerciales, turísticos, la promoción de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Que exista, creemos que es factible, estamos seguros. Y a partir de allí, estas jornadas, que siguen vinculando a las jurisdicciones, a los pueblos, ahora extendida al Paraguay, porque nosotros decimos que no hay una integración real, sino hay pueblos cercanos, mostrando sus intereses y sus proyectos geoestratégicos. La idea, primero, es identificar que el proyecto no es tan solo la construcción o la pavimentación. Es un proyecto de integración, un proyecto que va más allá de las fronteras. No es tan solo una integración económica, sino también una integración cultural, también una integración técnica. Se viene trabajando ya hace tiempo para formalizar, y para aprovechar, y para dotar de la infraestructura necesaria. ¿Para qué? Para la accesibilidad. ¡Gracias!